Estoy sentado junto a la alcantarilla, aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de las ranas le espantó el sueño, y ahora ella bien quisiera dormir, por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano, para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la palcoachara a tablazos. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros, también los ojos de mi madrina son negros. Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos no se comen, pero yo me los he comido también, aunque no se coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez que me toca comer. Ella no quiere que yo perjudique a las ranas, pero a todo esto, es mi madrina la que me manda a hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina, pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa solo está en la cocina arreglando la comida de los tres. No hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca, lo de acarrear leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego, es mi madrina la que nos reparte la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!